Hola amigos que tal, soy Mel Wiscampo y bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy vamos a ver como resetear la contraseña de un DVR Hikvision modelo DS7104HGHIF1 Bueno, resulta que muchas veces dejamos de manipular nuestro DVR y cuando vamos a entrar a ver una reproducción o configurar algo se nos olvidó la contraseña y bueno, entonces ahí vienen los dolores de cabeza porque no recordamos ni donde la anotamos entonces, o sea que realmente la contraseña se perdió bueno, para solucionar ese inconveniente te voy a enseñar como resetear la contraseña de un DVR Hikvision pero debes tener en cuenta que esto no funciona para todas las versiones normalmente este método lo utilizo en los equipos que tiene la versiones 3.algo en este caso es 3.4.7 ya en las versiones es 4.algo en adelante utilizo otro método que es la actualización del firmware o me pongo en contacto directo con el soporte técnico de Hikvision y le solicito el archivo de recete de contraseña bueno, si quieres saber cómo hacer este proceso mira acá este video que te dejo ahí explico cómo se hace ese proceso si no sabes cuál es la versión 3 ni cuál es la versión 4 bueno, mira que esta que está aquí es versión 3 y esta otra es versión 4 si tú ves tu menú que es así como este ya sabes que es versión 3 o si tu menú ya es como este otro entonces versión 4 ok, ahora sí continuamos en este caso vamos a resetear la contraseña del DVR Hikvision con esta versión que es la 3.4.7 lo primero que hay que hacer es desarmar nuestro DVR y quitarle los tornillos bueno, en este caso tiene únicamente tornillos en la parte de abajo se le quitan y con este destornillador pequeño le retiramos la batería tiene una palanquita aquí que lo presiona lo que debemos hacer es pulsarlo hacia afuera la batería sale un poco y lo que hacemos es retirarla y luego le colocamos una nueva batería bueno, luego de eso lo que vamos a hacer es tapar el DVR lo conectamos al fluido eléctrico y también vamos a conectar el mouse y la conexión HDMI o VGA para el video para la pantalla bueno, luego de hacer eso lo desplazamos al DVR ya nos podemos dar cuenta acá que la fecha ha cambiado ok, entonces vamos a presionar el clic derecho en la pantalla el menú principal nos va a pedir acá el patrón como no lo tenemos damos nuevamente clic derecho acá nos aparece la opción para ingresar la contraseña ¿qué vamos a hacer acá? lo desplazamos acá a esta esquina en la inferior izquierda y le presionamos doble clic rápido como pueden ver acá nos muestra otra pantalla donde nos indica acá el número de serie del equipo que vamos a hacer nosotros con este código nosotros vamos a copiar este código o lo vamos a escribir en la página que les voy a mostrar ahora acá en la descripción del video le voy a dejar el link para que de una vez entre en esta página entonces vamos a entrar al explorador de internet y vamos a pegar la dirección IP o el link le dan clic le doy enter y nos desplazamos y nos desplazamos a la opción que dice tools bajamos y acá nos aparece la herramienta para resetear la contraseña del DVR Ejiquicio damos clic y acá nos va a pedir unos datos este número serial es el que tenemos acá en nuestro DVR vamos a copiarlo luego de digitar el número de serie vamos a digitar el año, el mes y el día en estas opciones pero ¿qué fecha vamos a colocar acá? no la fecha actual sino la fecha que nos muestra el DVR en este caso es esta que dice 0101 de 1970 vamos a colocar acá 970 0101 y acá podemos ver el código que se generó ahora lo que debemos hacer es digitar este código ahí en el DVR para resetear la contraseña bueno, vamos a digitarle la contraseña entonces miramos acá que es Q ahora necesitamos colocar la Q mayúscula en este caso presionamos el Shift esta tecla que está acá y cuando está en amarillo sabemos ya que está en mayúscula acá en el teclado ahora le quitamos nuevamente la mayúscula para que quede minocul entonces ahora sí vamos a colocarle la contraseña presionamos en Enter y en OK listo, como pueden ver acá nos muestra otro mensaje otra pantalla que dice restablecer contraseña nos aparece el nombre de usuario que es el admin y crearle la nueva contraseña vamos a colocarle la nueva contraseña ahora presionamos en OK y acá nos muestra que la contraseña se ha restablecido bueno, acá el patrón se lo podemos cambiar después vamos a darle clic derecho para colocarle la contraseña bueno amigos, como pueden ver ya reseteamos la contraseña del DVRs Equipision ya lo último que hay que hacer acá es corregirle lo que es la fecha y la hora para que no esté en esa fecha ya nos vamos a configuración y acá lo que es la fecha y la hora lo que hacen es modificarlo selecciona el siguiente y listo bueno amigos ya sabes si te gustó el video dale like compártelo y suscríbete al canal chao pescao chao pescao chao pescao